¡Nazarelo! Me abrace siempre tú, de misericordia, llévame a tu gloria, donde la fe es caridad. Tú eres mi paz, Nazareno, las torres faro de luz, el consuelo del pecador. Tú eres la esperanza, cielo que se alcanza, en ti estará mi salvación. ¡Nazarelo! 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 Paco, Paco, Paco Paco, Paco Paco, Paco Paco, Paco, Paco